Pero bueno, vamos a traer al otro Julio Naturalmente estamos aquí en la tarde de Radio El Mundo con mi querido amigo Julio Hola, ¿cómo estás Julio? Muy bien ¿Hago de mí o hago de vos? No, hacé tu voz, por favor Tenés que hacer tu voz y decir estoy contento de estar en 1070 Sombras de Tarico Bueno, voy a repetir como buen alumno Estoy contento, contentísimo de estar en Sombras de Tarico Muchísimas gracias y vamos a jugar un picadito ahora Muy bien, y después vamos a comer Y después a morfar Puchero seguramente le gustará a Julio Ricardo Muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes, un abrazo muy grande Grande, gran Julio Ricardo acá en vivo en 1070 Sombras de Tarico Gracias por venir Julio, gracias por la buena onda